18 personas en total fueron detenidas por generar estos incidentes, portaban piedras y bidones con combustibles. Por la tarde desde el Ministerio de Transporte aseguraron que el reclamo nada tiene que ver con el pago de salarios y con el aguinaldo, sino con la instalación de cámaras dentro de la cabina de los conductores, medida que se va a sostener. En el día de hoy el gobierno denunciará penalmente al titular de la Fraternidad Omar Maturano. En el día de ayer, cuando la formación número 11 de la línea Sarmiento estaba a punto de salir a prestar servicio y era la primera formación que tenía este dispositivo, es decir, esta cámara filmadora en la cabina del motorman, nos encontramos con que en el taller de Castelar no la dejaron salir. Y amenazaron con un paro. Hoy cumplieron con esa medida en un paro salvaje, sorpresivo, sin ningún tipo de motivo, sino únicamente con el motivo de impedir que sigamos avanzando en un proceso que tiene como objetivo mejorar la seguridad fundamentalmente de los pasajeros y también de los trabajadores, de aquellos trabajadores que trabajan con responsabilidad. Nosotros, como les señalaba recién, vamos a proceder a una denuncia penal en el juzgado de turno por violación del artículo 194 del Código Penal, al Gremio de la Fraternidad y a su titular, al secretario general Omar Maturano. Hay 18 detenidos, de los cuales 15 son mayores y 3 menores, y pedimos que la justicia actúe. Vamos a ser muy respetuosos de lo que finalmente investigue la justicia con estos detenidos. Hemos trabajado con mucha prudencia porque calculé que justamente estos grupos malintencionales lo que querían es trasladar el caos a donde están cientos, como ustedes pueden ver, cientos y cientos de trabajadores queriendo volver a su hogar y tratamos de disuadirlos y hacer las maniobras correspondientes para que no se... No, no se puede prevenir porque esto es algo que ha sido planificado rápidamente. ¿Eran pasajeros? No, 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 son grupos organizados que seguramente el juez cuando le tome declaración sabremos de qué se trata. No, dos policías heridas. No, dos policías heridas.